Vamos a tener una cuenta pública que va a ser una cuenta pública que además echa el primero de junio de este año y que fue, ¿por qué el primero de junio? Porque es el primer cuando se inaugura las sesiones del Congreso Nacional en 1833 y por lo tanto es una fecha histórica, es una fecha que nos une, digamos, a todo y que no tiene ninguna otra connotación más que la primera sesión del Congreso Nacional en Chile en el año 1833.